hola bienvenidos y gracias por estar aquí y estoy otra vez en la construcción como siempre no puede fallar estamos al 16% del hotel estamos recogiendo materiales ya dijimos que ha encontrado otro fallo del juego con esta actualización que es que si bajo las patas de la grúa para pausar la grúa también me baja la pata de la tractora me lo ha hecho incluso con el menú contextual pero bueno supongo que ha sido porque primero lo he hecho con el este con él con el botón vale os voy a enseñar una cosa si ahora aprieto para plegar para guardar las patas saldrán las patas del remolque no estoy seguro pero ya veréis como bueno seguro que pasa lo voy a probar va eres este botón no no este no es leches es este a mano si no me subo al camión si no me subo al camión no vamos a hacer nada no ahí yo esperando a que baje digo coño me está dejando mal esto vale vamos a probar ahora veis qué es lo que pasa me baja la pata del remolque y después vamos a probar otra vez pero en teoría este botón es para para recoger las patas de la grúa voy a probar este no este es para las rampas de la góndola veis no me funciona ya es decir con esta actualización que han hecho ahora hay han hecho otras cosas que bueno estoy otra vez igual que 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 no que ahora vamos a probar otra vez veis a vale también es la grúa espera que es la grúa vamos a pegar la grúa vale es verdad bueno si restablecer donde está para restablecer a es este leches siempre me convoco vale voy a probarlo ahora veis baja las patas del remolque si ahora por ejemplo lo hago con el menú contextual me quedan puestas veis pero es que lo curioso yo lo miro en él yo no me va ahora no me no me mete la pata es decir la pata de atrás como está bajado el remolque como queda más alto el remolque no toca la pata de atrás al suelo y aquí tengo un problema muy grande cada vez que apretó el botón sin darme cuenta me quedo así que no puedo mover el camión cuál es la solución desconectó y vuelvo a conectar pero es que esto antes no pasaba y esto me está dando mucho por saco antes con un botón podía poner las patas a la grúa si desconectaba se ponían las patas del remolque no así en las que no tenías porque poner las patas del remolque para nada es decir para poner las patas del remolque era cuando se acaban la góndola cuando desconectadas cuando hacías esto vale pero es que este botón no tenía sólo para las patas de la grúa si yo lo aprieto ahora me saldrá también las patas del remolque así que tengo que hacerlo con el menú contextual para que no me salgan las patas del remolque lo están mirando a ver si puedo eliminar estas pero es que no hay nada no hay forma de que me bajen son las patas de la grúa no hay forma digo es que cada vez que tocan el juego de verdad pasan cosas raras pero de cojones pero bueno vamos a acabar de cargar vamos a acabar de comprar todos los materiales y nos vamos a llevar ahora todo lo que podamos así que vuelvo a sacar la grúa ahora lo que quería enseñaros esto es otro defecto que tiene el juego antes iba de cojones iba perfecto han hecho esta actualización y ya estamos otra vez con problemas es que de verdad yo no entiendo estaba bien y con una actualización va peor ahora bueno es igual hay que dejarlo porque si no nos vamos a poner mal que hay 24 de esto no me va a entrar todo en el patio 24 no me va a entrar todo no vale no 7 7 no leches y 11 madre mía la de viajes que voy a tener siempre me paso eh ya esta no vale ya esta caja comprar no tengo todo o no ahora que le pasa al nene este madre mía madre mía la que hay aquí joder madre mía y lo curioso es que te lo ponen de manera que no puedes meter el toro veis como meto yo el toro aquí si tengo la abertura aquí ahora tengo que sacar el camión para poder cogerlo con la es que quiero usar la la telescópica veis el toro aquí tampoco entra vamos a sacar esta tengo que poner el camión en el otro lado en este lado por narices tengo que poner el camión en este lado voy a sacar esta va con el joystick que va perfecto el joystick voy a dejar esta aquí no si el camión va aquí lo único que pone esta la puedo devolver no aquí espero que no moleste creo que si que va a molestar el jo me he pasado comprando me he pasado comprando no sé ni cuánto he gastado tío voy a dejarlo detrás del contrario que le den por saco tú aquí se queda aquí vale otra vez la cámara a ver si yo estoy así mirando para allá porque me gira la cámara para acá esto quiero que lo quiten ya vale que salga tal como estoy en la dirección que está la cámara no quiero que me de vueltas la cámara otra cosa que no me gusta de este juego lo odio eso que me encanta este juego en serio eh pero de verdad que vamos a pegar la grúa bueno es igual vamos a cogerlo con la grúa va a ver vamos a mirar a ver que nos hace falta después todo esto no me lo llevo eh vamos a mirar que nos hace falta después ahora estamos en materiales vale malla de refuerzo este después losa de cimentación amigonal entrega materiales vale pales de encofrado cuatro madera hueco entrega materiales seis vigas y componentes de techo vale es decir ahora tenemos que coger pales de encofrado los cuatro que hay las vigas de madera y componentes de techo que creo que ya será lo que pueda coger porque no creo que pueda coger más tres a ver entrega materiales seis entrega materiales joder donde están los 22 componentes de techo ah vale es que los he comprado todos me parece a la vez entrega materiales seis si veis vale componentes de techo van por fases por eso son tantos vale entonces ahora son estos tres ya los tengo cargados pales de encofrado vigas y seis de componentes y al menos tendremos dos fases hechas venga dos fases de materiales vigas y componentes de techo dos y seis y las que hay de hormigón cuatro vale venga eso que esto que hay aquí que no vamos a coger estos dos de estos eran no? si no me equivoco creo que eran dos de estos vamos a empezar por aquí que mierda que no pueda ponerlos así de verdad eh no esto no esto sobresale sí pero hay cosas como los paletes esos de madera que los podía y el mayaso bueno en la malla de refuerzo que dicen el mayaso se podía poner a lo ancho y te ocupa toda la caja y no deja hueco y aprovechas todo el camión pues en cambio aquí en este juego en el 15 podías cargar como te diese la gana y aquí tienes que hacerlo como te digan ellos mal y dejando huecos otra cosa que no me ha gustado en serio eh el 15 la hora de cargar va de coña voy a dejar esto así así puede poner algo encima separado no ahora pero porque se gira bueno es igual veis el hueco si lo puedo meterle algo encima que quede en el medio siempre lo hago al revés vale ahora este aquí eran cuatro o dos no me acuerdo no sale ahora esta materia también tenemos que coger ahora componentes de techo no al revés ahí va ahí ya antes lo hacía perfecto los dejaba bien enganchados pero es que he llegado a un punto ya que te cansas tío y nada es cuando no puedes ponerlo como tú quieras no siempre me equivoco siempre subo en vez de bajar que pasa no es que no entra ahora venga ahora componentes de techo os voy a descargar es que estoy pensando que me los podía llevar todos ya de de encofrado voy a mezclarlos porque si pongo primero una cosa debajo y después tengo que sacarlo todo es decir voy a poner unos cuantos de estos aquí unos cuantos de estos allí y así siempre puedo cogerlo todo a la vez voy a coger este lo voy a poner ahí al final después voy a coger cuatro tendría que haber hecho lo mismo que antes son ladrillos no madera también esto voy a coger cuatro ahora no me lo voy a coger estos del final ya pero tengo estirada la grúa no ahora vale siempre voy al revés este joystick siempre lo tengo al revés no sé cómo me las arreglo veis tengo que cambiarlo eh ya con el palet este me va a putear venga dos más va estos mismos me gustaría hacer hueco para poder cargar con la con la telescópica que para eso la he traído bueno por eso está aquí la traje aquí la dejé para cargar el camión espero pero bueno hay tanto material que no puedo entrar para la próxima ya dejaré el camión en el otro lado ahí donde está la telescópica y aquí pues para poder entrar con con la telescópica es que hay que entrar por el lado donde tengo el camión por decirlo de alguna manera otro más de estos me gira la cámara es que si toco toco los mandos es decir si yo no toco nada la cámara va perfecta vale pero si por ejemplo apoyo la mano a mano si es el mismo joystick no pero si toco este veis ya no me gira la cámara veis a golpes es decir si es el mismo joystick no pasa nada ahora si es el joystick de al lado o el volante ahora no lo ha hecho ahora ha girado va cuando le da la real gana madre mía este juego es para flipar tiene fantasmas es que no tiene sentido no tiene lógica que vaya las cosas como le de la gana a este juego se cambian solas vamos a estirar el brazo así me costará menos ahora la cámara un poquito que si no me monto en el techo de la nave ahora de estos puedo hacer tres vamos a probar si puedo cargarlo todo de cojones a ver si me deja si puedo hacer tres columnas si no creo que pueda todo no voy a poner mezclado ya lo he dicho mezcladete ahí que pueda coger si me hace falta una pues si lo pongo todo una cosa abajo ostia ahora tengo un problema que todo lo que necesito está abajo no había caído en eso la malla de refuerzo y los tablones tendré que quitarle el encofrao si tengo que quitarle el encofrao los elementos de hecho y ese de madera lo tendré que sacar para poder para poder vaciar jo que tonto soy la mira que lo estaba pensando unos cuantos de estos aquí unos cuantos de estos aquí y resulta que lo que necesito lo tengo debajo el palet palet de madera dos vallaso si habrá que quitar los elementos de techo tengo que mirar de cambiar este joystick así que lo tengo mal lo tengo en vez de subir lo tengo bajar ahí va me deja el móvil hay esperar siempre lo quito antes es que vengo de ayudar a una vecina a montar un mueble al pueblo no podía vale ahora que no moleste leches si es tarde son las nueve casi de la noche y quería grabar dos vídeos como siempre y he estado toda la tarde allí además he tenido a mi sobrino jugando todo el día se ha quedado aquí solo él aquí en el simulador se ha quedado todo el día jugando venido por la tarde no sé a qué hora pero ha venido bastante pronto hoy y yo como he estado aquí al lado ayudando a montar muebles a ver pero bueno hay que ser solidario este aquí venga es que yo quería cargar ahora me voy a cargar otros de palos y después cargaremos elementos de techo ya tenemos habrá que sacar esos elementos de techo para coger el mayaso solo el mayaso abajo abajo es que no entra ahhh claro porque está ahí junta no me fastidies cago en mi copón en serio en serio de verdad de verdad a ver si puedo ponerlo al lado al lado no hostia de verdad esto de que la carga está está fatal eh esto que no podamos poner las cosas como nos dé la real gana esto da mucho por saco en serio tengo que ponerlo todo en un mismo lado es decir ahora este lo tengo que poner aquí y eso es de de no me deja no entiendo porque no me deja descargar aquí déjame lo voy a hacer con el truco que yo tengo tú como está la grúa desconectado el el remolque vale como está la grúa ah no no la grúa no tapa eh pensaba que tendría que haber sido en el medio ahora lo que voy a hacer es hostia esa mujer ahí en medio que quiere pasar joder que pasa ah vale si tiene razón perdón vaya mío voy a coger este no desaparece antes las personas desaparecían al momento si puedo pegarlo ahora sí que se engancha vale veis ahora sí vale vale ahora sí tienen que estar todos en el mismo lado en serio de verdad eh no puedes dejar hueco madre mía que fracaso de juego mira mira el agujero que tengo que dejar aquí porque no puedo poner dejar un agujero en el medio o ponerlos así qué fracaso en serio dónde está la tía ya se ha ido sí bueno a ver qué ponemos ahora vamos a poner eh bueno vamos a coger estos ahora vamos a hacer cuatro más bueno voy a ponerlos todos ya no espera que eso me hace falta es igual va aprovechamos al camión al máximo si tengo que apartar ya apartaré ahora me putean el los palos esos pues están muy altos y hay que empezar de atrás para adelante porque la grúa así no queda no tiene obstáculos para cargar siempre hay que cargar de atrás para adelante es igual todo si tengo que sacar lo saco joder si que me ha ido rápido esta es siempre me equivoco con este tengo que cambiarlo después lo cambio y resulta que después no sé lo hago al revés no sé cómo como si yo mismo me saboteaba a ver este lo tengo para bajar y este lo tengo para subir lo voy a probar a ver esto es ahora lo tengo esto para bajar esto para subir que en teoría tendría que ser subir y bajar vale subir y bajar izquierda lo voy a probar grúa panfinger no izquierda es el 1 leches este la grúa aquí grúa no la primera es también el volquete grúa esta es vale y la derecha subir y bajar estos tienen que estar al revés vale bajar ahora voy a probar ahora pero es que ya lo cambio una vez y después resulta que también iba al revés tenemos cámara no va el justice de la cámara la mierda creo que me va mejor así si es que me va así tenía mal yo este lo voy a empujar para delante no o sea que voy a hacer voy a bajar este abajo pero si este lo tenía cogido no ahora puedo manioblar bien con con la máquina bueno con la grúa vale veis ahora lo hago al revés es para descojonarse es para descojonarse en serio ahora lo estoy haciendo mal ahora lo he girado y no se porque ahora voy al revés al revés vale tendré que sacar un montón de palets para coger lo que me hace falta a ver vamos a coger aquel tendré la primera persona la grúa ah bueno claro es el camión vale vale esto lo vamos a poner aquí si me deja si me deja si me deja también tengo estos mal giran al revés tengo que girar también girar la carga esto me parece que los ladrillos no me hacen falta pero creo que los voy a coger he cogido componentes de techo encofrado no he cogido ninguno de estos estos son ladrillos voy a coger por si acaso también me hace falta alguno venga además son cuadrados mira bien para tapar el agujero este aquí este agujerito si veis perfecto ahí no tengo que mirar de no puedo más puedo levantar más no 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 me deja levantar más no ahora si puedo bajar ahora bajamos ahí mismo vale ya tengo tapado el agujero vale ahora voy a coger otro para llenarlo allí en aquel agujero que aunque lo ponga me parece que no me va a ir bien porque es un agujero más pequeño a ver vamos a probar lo veo pequeño un agujero para el palet este si es pequeño lo voy a venir pero porque las cargas van a lo largo porque no podemos ponerlas así se me gira esto ha sido un fracaso me gustaba más la carga del 15 que voy a descargar como tienes a la gana hemos cargado dos de esos vamos a coger también estos ahora y ya lo dejaré ostia con la cámara ya lo dejaré para cargar hay para hacer otro viaje porque esto ya es de mucha carga me da miedo que el camión se vuelque porque tiene todo el peso en un lado que ya habéis visto yo he intentado hacer ponerlo de manera que quede la carga por los dos lados igual con el medio pero es que ya habéis visto que no me deja tiene que haber un agujero sí o sí en un lado o en el otro lo que no acabo de entender es porque tenemos que cargar los camiones así nadie pierde zona de carga si esto por ejemplo lo puedes poner a lo largo es decir a lo ancho mejor dicho porque me hacen ponerlo a lo largo si lo pongo a lo ancho y me llega justo lo que es la caja ¿no? es mi opinión voy a coger estos dos también si me entra en el agujero tendré que acercarme porque si no lo voy a ver me entrará este aquí en la esquina a ver a ver a ver no aquí no voy a subirlo voy a mirar si me deja no no puedo no puedo no me baja la grúa no no me deja bueno va aquí ya que lo tengo voy a coger el otro lo pongo al lado y me voy ese agujero no lo puedo tapar me va mejor así con los justices así creo que es sí me va mejor así un día para cargar el camión no joder madre mía que mal en serio que mal tira para arriba leches voy a entrar voy a entrar voy a entrar voy a entrar metí un poco de brazo a ver un poco más ahora ¿no? ¿qué? ya que había metido pegado ya que había metido el otro pegado pero claro lo que quería era meterlo aquí en este lado pero he visto que no me entraba a ver meto del lado quizás me entre mejor ¿no? a ver a ver a ver ahora me estoy perdiendo el tiempo de una manera más absurda ¡ah! voy a tener que dejar coger este empujarlo y ya voy a coger este ya lo soy con la grúa de dios vale, toma por saco venga ahora ya no tenemos que ni atar carga que era lo bueno de este juego ponía los pares como te daba la gana atabas la carga hostia que mal que mal está multado este remolque que en teoría este remolque es para este camión y que toque la grúa al remolque fatal eh fatal a ver de que te sirve tener este remolque sin la grúa puedes llevarlo sin grúa a ver pero pero pienso si esto es más que nada para llevar cargas si tienes que tener una grúa para cargarlas y mirar eh toca la grúa al remolque que fracaso en serio vamos allá va no voy a apretar el botón que sé que si me van a poner las patas voy a tener follones así que hay que hacerlo con este está atada no la carga sí 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 no entiendo por qué sale eso ahora vamos a ah porque tengo las patas puestas vale vale eh a ver si veis vale sí claro están las patas qué patas de apoyo bloqueadas qué quieres decir con eso ah está girada la tractora no entiendo nada la madre que voy a restablecer voy a restablecer sí mira 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 es que de verdad eh de verdad eh fatal eh pero que pero si esto esto se ha puesto solo la madre que me parió de verdad eh no me había pasado nunca nunca nada con este camión y este remolque nunca eh todo me había ido perfecto apretado el botón me subí en las patas de la grúa las patas de remolque se quedaban tal subidas no pasaba nada han hecho la puta la puta actualización esta y perdón por las palabras que digo pero es que yo no sé qué están jugando esta gente de verdad eh una cosa que tienen bien o varias cosas que tenían bien y hacen una actualización y la cagan no entiendo qué está pasando en este juego no entiendo de verdad vámonos va vamos a poner las luces pero es que es que es para mosquearse en vez de solucionar problemas los empeoran tío donde estoy yo tengo aquí para allá o para acá estoy perdido ah vale tengo que ir para acá ¿no? esta es la salida aquella me parece que me estoy equivocando me parece que me estoy equivocando voy a poner los pirulos que llevo una carga chunga ¿dónde está la estación? me cago en el copón divino me he equivocado tío no no la estación está allí vale ya la veo aquí ahora estoy más perdido que un hijo tonto eh es esto la estación ¿no? vale 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 está aquí sí sí salió por la puerta de atrás vale ahora lo entiendo que siempre salgo por esta venga va ya está es que el juego está muy chulo si la dinámica del juego está de cojones es el problema que tiene este problema que tiene con que tiene muchos bugs no está bien optimizado tampoco el juego de verdad es que y esto pasó en el 15 mucha gente se amargó estuvo un año la gente quejándose y diciendo de todo el juego que es un desastre que es una mierda con el 15 pero después con el tiempo lo dejaron bien pero tardaron eh joder si tardaron me veías volar máquinas todos los días uy este que casi me lo como en el otro vídeo ya me saltó una máquina el lagarto se empotró solo es decir yo lo dejo bien aparcado para el vídeo siguiente para poder cargar el lagarto con la giratoria y cuando inicio el juego otra vez me encuentro el lagarto girado metido en la tierra claro me subo en el lagarto y el lagarto bum 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 se fue un paseo que flipas vale aquí vamos a tener que frenar vamos a meternos dentro que hago yo trabajando de noche tío que hago yo trabajando de noche aaaah ahora venga vámonos venga vámonos está en verde se va a pasar ves lo sabía por eso corría porque sabía que se iba a poner en rojo y vamos a meter caña aquí que si no no me sube el camión está cargado hasta los topes pero está costando ya uy 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 que no subo uy 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 que no subo hostia llevo tiempo queriendo jugar al american track seguir con mi serie bueno a el euro track también pero al american porque estoy con la serie el euro track llevo tantos años que no sé si tengo 9 mil millones no 900 millones o yo que sé cuantos millones tengo de euros o de créditos o lo que sea ya no me acuerdo sí sí es como aquello que dice si conduzco un camión porque me apetece porque me aburro cambio en american no en american estoy ganando el pan por decir una manera bueno vamos a a descargar con la grúa esta que también falla la grúa falla el cable ya lo sabéis no sé cómo lo voy a hacer ah no puedo bajar ah pensaba vale paramos luces y pirulos este camino habrá que sacarlo de aquí voy a dejar algunos materiales allí hasta coger esto que me hacen falta esto y esto y tubos venga pero primero vamos a tomar la taza de café es decir nos vamos a casita a dormir vale venga ahora sí no puedo pasar por aquí está gordete ahí no este mano no sé qué pido es esta no qué hago si no quiero quiero subirme vale a ver a ver la grúa así se porta bien ya sabéis que no puedo hacer funcionar los dos joystick cada vez así veis no me baja ya estamos otra vez ahora baja me baja me baja cuando le doy la madre que me parió yo estoy flipando ahora sólo funciona el joystick si le doy al otro mando es para flipar eh ayer no funcionaba si tocaba el joystick de la izquierda ahora funciona tío veis no baja pero si le doy al otro la madre que me parió estoy flipando ahora ahora va al revés veis si hago así no me sube y ayer subía si no tocaba este si ahora toco este no tiene sentido macho cada día va diferente qué ha pasado con la grava me la han robado pues hay un montón de grava ahí ahí mierda ahora que mal va este juego iba perfecto cuando salió los mandos iban todos perfectos la segunda actualización ya empezaron a haber problemas a la cuarta actualización madre mía ya ya fue el cachondeo padre y la quinta ya no te digo esta última no ay dios mira que me gusta el juego eh pero es que no puedo no puedo trabajar así sí que me respondo cuando yo quiero ahí yo no lo he puesto vale esto hay que ponerlo ya este pequeño lo voy a subir ahora a ver si lo cojo vale este hay que ponerlo abajo este es uno de los que quiere vale va a golpes va cuando le da la gana vale ahora dos de madera que están ahí abajo también tengo que sacar a ver serán estos si no voy a probar si son estos si no lo dejo allí son los dos de abajo no no son los dos de abajo me parece que esto no es no esto no es no 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 son los dos de abajo sí veis esto no es vale venga vamos a ponerlos a la a la copio de de materiales para que venga la iba a decir bueno lo voy a decir pero no quiero ofender eh los gitanis ya roban no quiero ofender eh que conste lo digo porque ya sabéis lo que se suele decir vamos a sacar estos de este si ahora que tengo que sacar este venga es que va muy mal agro en serio va fatal eh no puedo hacer lo que me dé la gana con lo bien que iba en los primeros vídeos iba rápido iba fina lo dejaba donde quería y ahora va a golpes tío es que no me baja ahora si no toco el otro mando y para que tengo que tocarlo si solo quiero que baje es lo que pasa que como tengo que estar tocando el mando este pues voy de lado a lado solo me baja y me sube el cable cuando giro si me quedo quieto veis el cable no va no va veis en el momento que toco el giro ya va no se si funciona cuando subo y bajo ah y cuando corro si con el carro también vale con el carro también funciona pensaba que solo era con el giro de la grúa del izquierdo pero que corre tanto la grúa yo no le he puesto a acelerar yo no he puesto que se acelere a ver que mal en serio que mal fatal eh a ver si ahora puedo coger no todavía tengo que sacar más material este ahora estos dos y ya podré sacar lo que necesito mira que no pensar en que tenía que sacar esto primero lo de abajo vaya fallo eh este me entra ahí en la esquina a ver oh dios que mal va en serio eh me estoy amargando eh si entra joder claro que es lo que os digo ahora solo era bajar pero como tengo que tocar este mando aunque sea para delante o para los lados para delante o para atrás o para los lados pues la no no puedo llevarlo donde quiero otro camión de materiales eh pensar en eso que hay otro camión de materiales joder no he hecho este trabajo está joder ¿dónde va? voy a mirarlo eh voy a mirar si tengo puesta la aceleración de la grúa es que no me baja tío ufff dios que suplicio voy a tener que llamar al servicio técnico de Lieber eh decirle eh que coño es esta mierda me habéis montado falta este dos de madera vale estos dos de abajo y el mayaso y ya podemos dejar todo el material que hace falta después habrá que echar grava y creo que lo haré había pensado hacerlo con el cubilote y la grúa pero como veo que la grúa no va nada bien ¿veis? no puedo llevarla donde yo quiero si no muevo tengo que estar moviendo haciendo golpecitos con el mando izquierdo ah no, esto no me ha quedado bien si no, no se mueve el gancho no baja o sube lo que es el cable vale, ahora sí vamos a coger el mayaso o la malla de refuerzo que esto en realidad nosotros lo llamamos aquí en mi tierra lo llamamos mayaso vale voy a girar que va girado así es que no baja vale vale y los dos es madera estos dos no es que no veis no lo tengo clavado para bajar tengo que estar moviendo este tengo que estar moviendo este para que quede bien fracaso pero por qué tengo estos problemas con los periféricos es que no lo entiendo no sé por qué tengo estos problemas con los periféricos en serio no en ningún juego pasa esto eh y es que no son genéricos ni son de estos baratos son tanto el volante como los justices son true master no sé qué problema puede tener vale, vamos a sacar la grúa no sé si descargar no, lo voy a no, lo voy a dejar cargado el camión y esto que gire la cámara tío vale, voy a sacar el camión porque me lo va a sacar después además me va a molestar y lo voy a dejar afuera giro? no me voy a dar una valla esta vale, ahora sí voy a dejar aquí que me llegue la grúa y así no tendré que estar sacando camión cada vez que tenga que que pasar fase no, al revés no, si no lo dejo aquí al lado no, no, porque si lo dejo al lado de la grúa tengo que recoger mucho mucho carro y en cambio aquí pues estará más o menos a la distancia para dejarlo en el centro de la obra ala, le daba el botón sin querer aquí vale lo tiramos así y lo dejamos delante de la grúa aquí aquí que pueda pasar los campistas allá la bosca o sea, no me ha dado por venir hacia allí a ver que hay vamos a verlo si me pego hostia contra una pared invisible de momento no hay como una especie de de parque una roca para sentarse hay no, hay un camino tío anda mira, si hay un paso por aquí o quizás esto habrá que hacer carretera aquí en el futuro anda vale, vale, mira esto seguro que es una obra que tendremos que hacer nosotros lo veo venir vale, va vamos al lío que si no seguro que habrá que hacer esta calle con el tiempo seguro que si no está planificado ahora en el juego lo más seguro que con el tiempo nos lo harán será como una misión nueva a ver que me podría llevar ahora que me podría llevar ahora me podría llevar el bulldozer y la góndola vale ah, y como me llevo el rulo que rulo lo traje con la larga me parece va, me llevo la góndola y el bulldozer el rulo quizás me haga falta sin que lo voy a dejar quizás habrá que compactar cuando acabemos algunas tierras voy a ponerla la rampa le había que dejarlas en la tierra que esto no puede pisar el alquitrán, eh vale toca no? si, toca mierda, toca toca, toca ahí, no tanto leches ahí va toca no, no, no ahora no vale una vamos a cargar el el bulldozer y nuestra hostia nos traemos la grúa ahí la grúa la la bomba y la cuba ay, es verdad que en esta no puede, ya veréis en esta me parece sí, sí, sí pero me parece que no lo voy a poder atar a ver si no me llevo el rulo, que el rulo me parece que sí que puedo atarlo a ver anda, sí, en esta me deja, vale qué raro me parece que antes no se podía, ¿no? venga esta atada nos metemos dentro y nos vamos vamos a poner los pirulos sobre todo que llevamos una carga pesada y peligrosa y ahora vamos a buscar la bomba estoy pensando que la podría llenar si la cuba está está, tiene algo la cuba la lleno allí en la planta la traigo ya llena la bomba y así ya la tendré llena qué malvada de FPS es este juego en serio, eh 30, 32, 30, 32 y lo he puesto sin límites de FPS 28 madre mía vale frena pero frena es que te vas para abajo como ves, estamos muy cerca no, aún me quedaba algo para pegar de opción vale, vale con lo chulo que era el color de estos camiones en el azul metalizado este tan chulo que le habían dejado yo no sé si es a mí solo que me ha pasado esto que se me ha puesto de este color hola, ahí atropellando a la tía no sé si se me ha puesto a mí solo en este color o es que cuando han hecho la actualización han cambiado el color no lo sé pero es que a mí no me gusta este color me gustaba el azul que tenía antes y por eso me gustaba el DAF tiene un color azul metalizado es que era el mismo color que yo tenía con el Ibiza vamos a poner intermitente aunque no se vea en el cuadro no, toca a los peatones, toca a los otros del otro lado hay vale, ahora sí vale no voy a quitar el intermitente porque como tengo que entrar ahora ahora sí lo puedo quitar que ya tendrían que hacer que saltes solos los intermitentes cuando haces el giro que ha pasado, porque que me ha salido ahora ahí que era ese cuadro vale, otro que dejamos aquí vale venga esto ya lo ordenaremos todo una vez hostia, no he puesto los pirulos así le he hecho y le decía yo que raro parece que el color ahora es más bonito que hace unos días el azul este parece más vivo antes ya lo he dicho varias veces parecía un color así en pastel de los años 70 ahora parece un color un poquito más bonito pero vuelvo a repetir me gustaba el azul metalizado que tenía este en los DAF me encantaba vale toca la cuba y la bomba vamos a llevarnos la bomba no, no, no la voy a desplegar para cargarla aparte está cargada la deje llena es por aquí sí, es por aquí está cargada, ¿no? sí, sí, está cargada vamos a meternos dentro y la la cuba la cuba DAF tengo que tener cuidado cuando freno, eh porque no frena nada esa le he dicho al mecánico que me la arregle y nunca me la arregla un coche y el otro me acabo en el copón venga, ahora no paso, no llego, ya veréis este marrón se para color caca diarrea se para no te pares, no te pares, no te pares, perfecto, no se para no se ha parado pensaba que no pasaba, eh el cursor, por ejemplo, yo lo tengo pero a veces para señalizar cuando estoy enseñando algo deciros esto, tengo que ser así cojo el cursor este, ya lo veis y lo uso para eso, ¿no? pero esto, como muchos juegos pasa tendría que desaparecer cuando lo dejas inactivo por ejemplo en Windows en Windows, en las ventanas de YouTube o lo que sea el cursor, las barras, todo desaparece esto tendrían que haber hecho hace tiempo que el cursor desapareciera solo si no mueves la cámara yo, yo lo tengo puesto más que nada por si algún día tengo que señalizar pero se puede quitar ya lo sé que se puede quitar pero a veces tienes que señalizar algo bueno, marcar algo hostia, esto está así, esto, macho digo, ¿cómo lo hago? sin el cursor va bien, va bien el cursor del ratón, eh, estoy hablando aquí hay que abrirse bien, que es una curva bastante como no viene nadie, sé que esta carretera está cortada porque estamos trabajando me abro todo lo que pueda vamos a salirnos del cañón porque hay que preparar la bomba estoy por ponerla aquí afuera para no tener que desmontarla, eh me llegará allí no, es igual, va, la pongo dentro y ahora, ya la desmonto cuando tenga que desmontarla no me va a llegar aquí venga y espero que funcione bien, eh que ya tengo demasiadas cosas hostia, el cable de la grúa va a estar, ya veréis a ver patas de momento todo va bien vale, perfecto levanta me voy a tocar el cable porque tengo que girarla para allá hay que levantarla del todo para abrirla que si no toca uy, uy, que toco el cable vale, ahora sí vale, ahora sí, venga qué chula es esta bomba, eh me encanta esta bomba, tío si me hace aquello de bajarse sola no, de momento no no, se planta, vale es que antes es esto lo que digo no, antes solo tocar con el joystick se bajaba sola, vale y aquí está, es este vale, vale, vale ¿veis? tengo que levantar muy rápido y al máximo porque si hago así toco el joystick se me baja en vez de subir, que lo estoy haciendo para que suba tengo que ir rápido para que no baje no sé si es que ya viene así del juego porque el brazo es muy largo o es que también hay un problema de de los joysticks no sé si es que han hecho el efecto de que como el brazo es muy largo porque los pistones sufren no hay mucha distancia tienes que darle presión para que se suba el brazo yo creo que no yo creo que es un problema de que no está bien el juego de leches pero bueno por la cuba ahora va ah no, esperad si siempre me lo dejo siempre me lo dejo después yo voy con la cuba y no puedo la porticuela esta esto no lo podía encontrar para ponerlo en un botón me parece que no puedo hacerlo con un botón me parece que hay que hacerlo con el menú contextual yo no lo he encontrado para hacerlo si no hubiese puesto un botón lo hubiese hecho con el botón vale que me llevo ahora el man venga no, me voy a llevar la la casa no hace gracia pasearme con la casa por la ciudad si nos pegamos una hostia contra un coche venga a ver quién sale perdiendo si el coche o yo como esta es de joystick hay sin querer el gatillo ya lo sabéis ya lo he dicho varias veces esta es joystick y volante es decir, poder hacerlo servir con joystick y volante y como va de coña el joystick lo hacemos con el joystick va los camiones lógicamente lo hago con el volante aunque también puedo hacerlo con el joystick los camiones todo lo que tenga ruedas lo puedo hacer con el joystick pero me gusta hacerlo en plan realista si es volante es volante si esta es volante o joystick pues lo hago con con lo que me venga en gana por ejemplo ahora dejo el joystick me pongo con el volante también va bien eh pero es que me hace gracia el joystick a ver quién gana tú o yo, venga todavía no hemos llegado al semáforo ah vale, es verdad hay otro cruce ahora esta bajada es chunga eh hay que frenar fuerte le he dado le he dado le he dado y eso que estoy frenando eh y eso que he estado frenando le he dado bueno uno menos al final me lo he llevado por delante eh mira es que no frena yo no estoy frenando no frena se va por abajo está un poquito chunga de frenos esta máquina pues frena ahora si ha frenado en bajada no frena pero en plano ya frena bien vale vale ahora ya lo tendré ya lo tendré pendiente ya ya lo sé para la próxima lo que sí que dicen también en la actualización que si apretabas el freno bueno si vas marcha atrás te salía la cámara de atrás donde está la cámara donde está la cámara como con la máquina que yo uso en el trabajo te sale eso por ejemplo la información de la máquina pero hay máquinas que tiene dos pantallas que es una la cámara y la otra la información y otras que con una misma cámara en el momento que tú pisas bueno das marcha atrás no el freno eh porque no van con freno las máquinas estas van con gas y el freno es freno y el gas es gas lo único que tienen por ejemplo aquí esta palanca que tiene aquí veis a la derecha a la izquierda esa es para cambiar de velocidad o las nuevas bueno ya hace años lo tienen o en el mando o dos botoncitos al lado del joystick es decir por ejemplo me parece que esta lo tiene esta lo tiene el mismo joystick pa'lante es decir tú le das al botoncito pa'lante si arriba si quieres ir pa'lante y abajo si quieres ir pa' atrás la volvo la 150 que llevaba yo en la planta lo teníamos al lado del joystick que le dábamos con el dedo gordo si con el dedo gordo creo que lo hacíamos lo hacíamos así y le dábamos hostia no me acuerdo es que hace 3 años que no la toco esa máquina quiero entrar a ver qué es esto qué es esto a ver si es aquí donde se pintan las máquinas espera espera a ver no esto es el almacén trabajos perfil online ahhh dónde coño se pintan las máquinas dicen que se puede pintar las máquinas ahora yo no veo que se pueden va esta es la zona de la casa a ver si podemos tirar pa' atrás es que no puedo tener nada afuera tío es que no puedo tener nada afuera tío voy a tener toda la planta llena de máquinas y no se puede tener máquinas afuera eh lo único que pongo que el rabia de verdad eh vale me he puesto el pirulo uuuyo sin poner pirulo venga vamos a subir la a la bestia esta a la bestia parda que esta que esta si que hay que ir con cuidado que no frena nada creo que frena medio kilómetro antes la 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 Scania o la MAN creo que también hay cuba MAN ¿no? creo que si frena cuando le toca frena cuando le frena pero es que esta ya lo veréis voy a ir a saco voy a posicion en cm2 ahora y si no llevo dando cuenta me he puesto contra la puerta jaja jaja jajaja el primer dia me he quedado acojonado y jode si que frena poco qué mierda de color le han puesto ahora, tío, con el chulo que era el azul metalizado, vena casi me lo llevo en medio de la carretera, tío muévete muévete, tío, tienes trozo para adelante que estoy en medio de la carretera capullo mira este, se me queda colar me toqué las narices que te doy tira para adelante me he tocado no, pensaba que lo había tocado una vida, una vida, mierda no sé si me los voy a colar a estos dos, freno, 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 freno uff voy a meterme dentro estos colores que tienen los coches yo sinceramente yo no me compro un coche con este color estos colores para mí sobran en este juego ay, no le he cargado bueno, es verdad habíamos dicho que solo cargábamos la primera vez y después hacíamos hacíamos ver que yo estoy con la bomba y que me vienen cubas ¿vale? como ya está casi cargada lo vamos a dejar como cargada y lo haremos con el menú contextual a ver la fórmula que yo hago la forma que yo hago como estoy con la bomba para no tener que ir cada dos puertas a buscar hormigón lo que hago es hacer ver que que me vienen cubas y lo hago con el menú contextual y esto que ha hecho boom que era medio ciego, tío si, porque se voy ya lo hacía al principio que iba cuba, cuba es decir, iba se vaciaba la cuba cogía la cuba iba a la planta bueno, a la gravera la llenaba y al final pues dije mira, no, tío estoy con la bomba así que haremos ver que la recargamos es decir, la hacemos con el menú contextual y es como si vinieran cubas ha frenado, que raro o sea, porque si no no terminamos nunca si tengo que ir cuba, cuba para hacer un trabajo la colocamos y nos vamos a dormir es decir, que lo dejaremos para el vídeo que viene empezaremos a tirar hormigón en el vídeo que viene bueno, el próximo vídeo si, porque yo tengo ganita que ya pasan de las 9 de la noche vamos a girarla para ponerla de culo vamos a mirar a ver si lo podemos hacer desde dentro sacando el cabezón ah, bueno también hay que poner claro, esto tengo que hacerlo desde fuera si no, no lo veo no es este o es este no es este vale recto y ahora si nos metemos dentro sacamos el cabezón y a ver si somos capaces de ponerla ahí empalmarla con con la bomba se ha empalmado se ha empalmado vamos a mirarlo si, demasiado y todo me he pasado vamos a girarlo un poquito para acá ahora ahí y la activamos a ver si me acuerdo cuál era era este si, vale 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 pues que le dejamos aquí que en el próximo vídeo pues llenamos la solera con la con la DAF con los DAF porque los dos son DAF después que tocará vamos a mirarlo en un momento trabajos entrega de materiales ahora toca entrega de materiales vale de encofrados cuatro ya los tenemos hormigonar vale columnas y hueco de ascensor esto es el siguiente paso después vendrá el otro vale este paso es todo esto venga ya hemos hecho esto ahora estamos por esto vale y esto a ver cuánto marca este 422.000 jue ¿eh? ah que son 3 millones bueno si un hotel vale pasta un millón de lo que era la excavación jue y en mi medio lo que es la cimentación 422 esto es un poquito exagerado pero bueno construcción del techo sí es que es grande sí más o menos un poquito menos pero más o menos sería esto la planta baja esto ya está más acorde de la realidad esto sí que está acorde de la realidad construcción del techo sería más o menos esto también pues no no están tan exagerados los precios como dice mucha gente pensaba que el hotel es muy grande bueno no es tan grande pero digamos que en realidad es más grande de lo que aparenta vale vamos vamos a afuera ya como ya casi es tarde tenemos que ir a comer en el juego bueno a dormir cenar y dormir pues yo tengo que cenar y a dormir en la vida real así que vamos a ir a cenar y a dormir y lo dejamos aquí hasta el próximo vídeo gracias por estar aquí y venga os espero adiós